¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Soy Franky Hop y estamos en un nuevo vídeo de Plan vs Zombies 2 ¿Por qué? Porque sigo teniendo eventos en el tronco de viaje Y si os dais cuenta, en el evento de hoy tenemos El evento de jugar con la exploteredadera ¡Que menudo nombre! ¡Que tiene la maldita planta! ¡Menudo nombre! Pero bueno, vamos a jugar con ella, quiero probarla, no sé ni qué planta es, ni sé qué hace Así que, a jugarla chicos, quedan 4 días con 23 horas Y yo me lo voy a pasar hoy todo Así que dejad un grandísimo like y vamos a ver qué es lo que nos encontramos con esta plantita ¡El día de hoy! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es esta! Es esta que parece que está bizca ¡Ja, ja! ¡La que está bizca! ¡Es la que está bizca! Espérate a ver qué hace ¿Esta explota? ¡Ostras que se explota! ¡Ostras que se explota bro! Espérate, espérate, espérate ¡Explota! ¡Oh! Explota pero tiene que estar cerca, tiene que estar cerca, vale A ver qué pasa cuando le pasan una por encima Explota cuando se chocan con ella Como veis, cuando se choca, explota Vale, vamos a cubrir esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Arriba! 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 Vamos a poner esto ahí Vale, vamos, vamos Voy a un choque, espero que aguante Vale, vale, vale Aguanta de sobra, claro que sí ¿Cómo no iba a aguantar? Si la explotamos, la vamos a liar Vamos a liarla A ver ¡Wow! Disparar, disparar chicos, disparar Madre mía, madre mía La que se me está complicando ahora mismo aquí No, 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 no Se la comen ¡Uh! Yo pensando que iba a morir No puede ser La estoy liando pardísimo La estoy liando pardísimo Para, para, para La estoy liando, la estoy liando Esto se va a poner feo Madre mía la que se está... Madre mía Como explota, tío Se le va la cabeza O sea, sé Que lo primero es que Si la dejas en el suelo Explota de primeras Y luego cuando la pisan Vuelven a explotar Y ya desaparece la planta Vale Que no quiero perder la ponchoic La ponchoic son las que me están haciendo El trabajito ahora mismo Que lo sepáis Vale, colocamos Reventamos Y nos hemos cargado a todo De una Madre mía Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno A ver A ver, a ver Espérate Ahí está Explotamos Explotamos a este Míralo Qué bueno Me encanta Me encanta La verdad es que es una planta Bastante buena No sabía yo que era esto Pero ya sabía yo Que iba a tener algo de explosión Pero no esto Esto es una locura Maldita sea Esto es una locura Vamos a la segunda fase Y tenemos una misión con la fase Y dice Sobrevive, protegerte Y protege a las plantas en peligro Vale Tenemos estas dos plantitas de aquí Qué monas, eh Se vean chuchables Seguro que luego te meten un calambrazo Tenemos zombies Allí Y creo Y creo que no elegimos plantas Así que Ahí está Oh, que lanzan What Espérate Me he equivocado ahí yo No puede ser No puede ser No puede ser Cometela, cometela Pero ¿Cómo puedo perder así? ¿Cómo puedo perder así? No ¿Cómo puedo perder así? ¿Cómo soy así? ¿Cómo puedo perder de esta manera? Una hora después ¿Qué me estás contando? ¿Qué manera? ¿Qué manera de sufrir? Tiene esta gente Ojo No, pero ¿Pero cómo se la comen? ¿Cómo se la comen? ¿Cómo se la comen? Que alguien me lo explique Que alguien me diga Cómo se ha comido la planta Si es que no tiene sentido ¿Qué tengo que hacerle? ¿Tengo que poner un piso En algún lado o algo? Vale, en cuanto salte Mira, no deja ni saltar Ni este tampoco Vamos, cómetelo ¡Cómetelo! ¡Cómetelo, carnivora! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Vamos! ¡Cómetelo! ¡Vamos! Que yo no soporto más esto Que me han hecho trampita dos veces Me la voy a guardar, ¿eh? Me la voy a guardar Y lo digo en serio ¿Qué pasa si no hay un nutriente? ¿Vale? ¿Vale? No, no Comérsela, comérsela, comérsela Comérsela, comérsela Chicos, comérsela 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 No, no puede ser No tengo nada Van a morir ¿Puedo poner plantas encima? Perfecto Espérate Vámonos Ahí está Voy a perder el resto de filas Pero esas no Esas filas no las pierdo Vamos, chicos Por favor Que se comen a mis plantitas Ahí plantitas Se las comen Se las comen Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se las comen, tú Se las comen Voy a tener que usar esto Si no se las comen Es que se las comen Ay, mía Me han dejado finísimo Ahora mismo, ¿eh? Me han dejado súper, súper, súper triste Vale, es que explotan Pero no No sé A los Zombies no se los cargan de un golpe Eso me da cuenta yo Vale, bien Madre mía Es que ha sido alucinante Como dos veces me han hecho el lío Dos veces Dos veces, ¿eh? El juego más injusto de la vida Y porque he usado las moneditas Que si no Me comían Me comían No tengo más plantas a tanto nivel Para aguantar estas cosas Vale, fase 3 Vamos a ver qué misión tenemos Ninguna Prácticamente mejor aún Porque no tenemos que hacer nada Vale Tenemos girasol primitiva Vámonos La cuestión es cómo este plantita Que este día De noche, quiero decir Me la dejan aquí ¿Cómo lo hacen? Eh... Uf Lo siento Pero esto Esto pinta mal Esto pinta ahora mismo Fatal Vale Aguantáis Aguantáis ahí Ok, aguantáis 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 Yo confío en vosotros Cracks Vamos No voy a gastar soles así A lo tonto A lo tonto Vale, son 150 Lo que vale esta plantita Aparte que no Pero 150 soles Madre mía La que se nos acaba de complicar Y viene un zombie Por ahí No Estamos muertísimos Estamos muertísimos Ahora mismo Estamos muertísimos Muertísimos Chicos Venga Vamos a usar esto Me la juego Pum Vale, me la juego por ahí Me la juego aquí también Sé que jugársela Se la juega uno Vamos Vale No, no, no Abajo, abajo Chicos, abajo Cárgatelo, cárgatelo Cárgatelo Vale, ahora hay que ver Cómo aguantar esto De aquí arriba Nada, nada, nada Me la come, me come Me comieron Me comieron la plantita Del señor Aguantamos ahí Aguantamos ahí Aguantamos ahí Aguantamos ahí No, más tumbas no Más tumbas no, tío Es que esto Esto ha sido Me parece una trampita Del señor Vale, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Es que no explota ¿Por qué no explota? ¿Quieres explotar? Cacho burro Explota Vamos a ver A esa no la perdemos Eso seguro Vale, es que no explotan No explotan, chicos No explotan Estamos viviendo al límite Ahora mismo Estamos en la suerte De la vida o no Vale, por lo menos aguantan Ojo Ojo Estamos jodidos Pero ojo Aguantamos, aguantamos Aguantamos Vale Explotamos aquí Me da igual, chicos Me da igual Me la estoy jugando al máximo Tenemos que defender La fila de medio Sí o sí Eso seguro Así que dale caña Vale, bien, bien, bien Ya el resto ya estamos hechos Ya hemos ganado la partida Pero Wow Hay que hacerlo bien, eh Hay que hacerlo bien Dinamitemos, dinamitemos Ahí está Madre mía Se ha vuelto loquísima, eh Se ha vuelto loquísima Espera, espera, espera Que a lo mejor podemos hacerlo de otra manera Vamos allá ¡Vamos! ¿Qué pasa? Se desaparece con el sol Conseguimos pasar a la fase 4 Fase 4 Estamos a punto de sufrir otra paliza Así que aguantemos Esta planta me gusta Pero no le tengo tanto cariño Como a la Ruy Bárbaro La Ruy Bárbaro Del otro día estuvo reventando a todo el mundo Pero aquí hoy A esta planta le pasa algo, eh Necesita algo Porque se queda muy corta, ¿vale? Me aplastan también los pinchos No me lo puedo creer No, 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 no ¡Tánzale ahí esto! ¡Vamos! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, Johnny Madre mía, Johnny Se nos va, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va Se nos va, espérate ¿Vale? Ojo ahí Ojo ahí, buenísima, buenísima, buenísima Vamos, das calambrazos ahora mismo, por favor Das calambrazos y acabar con todo lo que se ponga en vuestro camino Por favor, ahí está Estoy echándonos hacia atrás, eh Conforme puedo ir aguantando de una o de otra manera Ostras, este, este, el mago, el mago, el mago El mago es el que me interesa, que el mago es el más El peor de todos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? El mago es el peor de todos Necesito explotar algo Y tiene que ser por aquí, más o menos ¿Vale? Ponemos un nutriente de esta planta Ahí está Vale, cuidado El mago, el mago Ahí está, ahí está Aparece el junco otra vez Junco, te voy a salvar Madre mía, abajo La que se me está complicando abajo Madre mía, chicos Ayuda, por favor, ¿alguien? ¿Sí? ¿No? No, ¿verdad? No No, 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 no Estamos muertísimos ahí Menos mal que tenemos todos los cortacepes Porque si no estaríamos muertísimos ahora, eh Vamos Muere Me encanta Me encanta Las explosiones me encantan Vale Fase 4 hemos sobrevivido Mucho más fácil que en las anteriores fases No sé por qué Pero ha sido como mucho más sencillo Sobrevivir a esto Así que Genial Easy win Vamos a la fase número 5 Ahora sí Y se nos viene la última fase Cuidado Que seguimos sin poder escoger planta Pero Nos puede complicar esto un poquito la vida ¿Esta planta qué hace? Que no la conozco Dispara, por fa ¿Y tú? Helicóptero, helicóptero Vale, vamos a ver No sé cómo funciona Pero yo lo intentaré Vale, este dispara ¡Ostras, tú! Vale, ¿y si la pongo aquí? ¿Dispara a larga distancia? Sí, dispara a larga distancia Bien, genial Mágico Y yo sí se apagio Yo poniendo las pruebas, lo loco Madre mía Van a morir por mi culpa Vale Cuidado ¿Y este? ¿Y este zombito, loco? Vale Bien A la señora del sombrero fuera Vale, vale, vale Me gusta muchísimo este tipo de zombizos Vale, cuidado Ahí se la cargan arriba Arriba se la van a cargar No Mal Mal No ¿Y esto? Espérate Abajo, arriba, abajo Vale Vámonos Vámonos No puedo hacer nada Nada He perdido esa parte Vale Aguantamos Madre mía Qué explosiones me acaban de sacar a mí mismo ¿Dinosaurios? ¿Pero qué? ¿Desde cuándo hay dinosaurios en este juego? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, my friend? ¿Desde cuándo hay dinosaurios en este juego? Mira, tomas por saco Disparamos aquí esto ¿Qué? Jo ¿Cómo? ¿Cómo se lanzaron hacia adelante? ¿Cómo se lanzaron hacia adelante? Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba No, arriba 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 voy a tener que usar esto Porque si no se lo comen Si no se lo comían Si no se lo comían, eh Madre mía Que se está complicando en un momento Más, más, más de estas, por favor ¿Qué es lo que están lanzando? Los, los, los ¿Te rodaste los estos? Los velociraptors o algo Porque si no, no me lo explico ¿Cómo es posible que lleguen tan lejos? Podemos poner las plantas encima Que eso es bueno, ¿vale? Vale, cuidado, cuidado Es que están llegando muy lejos Pero explotan, menos mal que explotan Que si no Que si no estaríamos más que perdidísimos Vamos, ahí Pa, 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 pa Ahí está, ahí está Malditos sean, chicos Malditos sean, eh No, no, no puede ser que exploten de esta manera ¿Vale? Fuera ahí Tú, velociraptor Exploto tú también Me ha explotado Que creas que lo ha explotado, eh Se queda ahí en medio Nosotros que ¿What? Es que no entendíamos Por qué hay dinosaurios en esto No me lo esperaba Pero oye, mira Ahí está bien saberlo Dinosaurios fuera Menos mal, menos mal Y ya podemos reclamar nuestra recompensa De 50 semillas aleatorias No van a ser de la explota enredadera O como ganajo se diga Pero no está mal Me ha gustado muchísimo la planta Pero sigo prefiriendo la ruibárbaro Me parece mucho mejor, eh O la zarzamora Me parecen plantas mejores que esta Pero bueno Tenemos frijol láser por aquí Tenemos también frijol solar Y... Pomelo Bueno Y también hongo No está mal Bueno, chicos Esto ha sido todo por el día de hoy La verdad es que me ha encantado Probar esta planta No es una planta que digas tú Oh, qué locura de planta Pero me ha gustado bastante Así que espero que dejéis Un grandísimo like Y os suscribáis, chicos Si queréis que siga probando más plantas De plan ver sus tombitos Dejadlo en los comentarios Y nos vemos en la próxima, cracks Chao, chao